La gente está moviendo allá, y me quieren hacer algo imposible en lo mío. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No va a ser malo. ¿Lo amenazaron, Ramón? Sí. ¿Y dónde fue eso? En mi casa. ¿Qué sentó, Ramón? En Fito Rey. ¿Cómo se llama esa persona? Le dicen Colita. ¿Colita? ¿Qué le dijo él, Ramón? ¿Por qué usted se encuentra así, Ramón? ¿Por qué? Porque ya yo no puedo señalar. ¿Pero por qué, Ramón? ¿Y esa impotencia? ¿Cómo fue eso? ¿Y qué le pide usted a las autoridades, entonces, Ramón? Claro, que haga el policía.